3, 2, 1, ¡vamos! Ya tenemos. ¡Mato! ¡Mato! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siguiente palabra! ¡Número 2! ¡Mato! ¡Mato! ¡Murro! 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 ¡Mato! ¡Gallo! ¡Pollo! ¡Hace paso! ¡Meremos en el número 2! ¡Vamos! ¡Vamos, Samia! ¡Soplar! ¡Hizo! ¡Árbitro! ¡Silvato! ¡Feleto! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Hecho otro segundo restante, vamos! ¡Mono! ¡Hecho otro, vamos! ¡Impecable! ¿Cuántos segundos quedan, Carmen? ¿Bailarín? ¡Echo! ¡15 segundos! ¡Vamos! ¿Cerveza, whisky, vaso, choc? ¿En qué? ¿En una copa? ¿En chopera? ¿En vaso? ¿Botella? ¡Exacto! ¡Uno más, uno más! ¡Vamos, vamos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¿Cuántos segundos quedan correctas? ¡Cinco respuestas correctas! Ok, cinco respuestas. Bien, se llevaron tiempo para decir que ni se conocían antes. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos súper bien con las mímicas mías! ¡Bien, amiga! ¡Y ya practiqué mucho! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, amigas! O le manejás sin lugar a tu marido, ¿verdad? Con las mímicas. ¡Así mismo! ¡Así con mis ojos nomás! ¡Ah, bueno! ¡Ya miente! Bueno, esto vamos a hacer así. Vamos a esperar a que venga la próxima pareja. Y si logran hacer más de cinco palabras, ahí recién les va a ganarlo. Si no, ustedes se quedan... ¿Cuánto es el premio hoy, Nat? ¿Tú sabes? Eh, 300.000, bueno, diez. Ok. ¿Pirapide, épico? ¿Pirapide? Hoy hay EF&R que van a llevar. Bueno, buenísimo. Esperan entonces, ¿sí? Sí, sí, esperan. Bueno, con...